qué tal amigos bien aquí con otro vídeo más sobre la ford explorer sport track bien pues en este vídeo vamos a estar haciendo el cambio de refrigerante anticongelante al radiador y al motor también vamos a estar haciendo una limpieza en el blog y en el radiador para retirar todo el óxido que tenga en mi caso no porque yo ya he hecho este trabajo algunas veces y pues el radiador se encuentra bien también el blog entonces este vídeo es para ustedes ya que sí si nunca han hecho el mantenimiento del cambio de refrigerante al motor y al radiador pues lo más probable es que esté un poco sucio y si han usado agua para como refrigerante pues va a estar oxidado entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer esto y también les voy a mostrar cómo cambiar el termostato ya que vamos a tener que retirar es el termostato para drenar el anticongelante o agua que tenga el blog del motor bien entonces si quieres saber cómo hacer esto quédate a ver el vídeo que empezamos para hacer este trabajo vamos a requerir anticongelante nuevo el radiador lleva prácticamente 13 litros es lo que marca el manual pero pues les recomiendo que ustedes compren 15 litros o si pueden una garrafa de 20 litros como la que pueden ver aquí esta garrafa yo ya la había comprado anteriormente pero aún conserva a la mitad de anticongelante y yo lo que voy a hacer es que no voy a drenar el anticongelante digo yo no voy a desechar el anticongelante porque aún se encuentra en buenas condiciones lo que yo voy a hacer es que lo voy a reciclar y lo voy a estar drenando en esta otra botella que pueden ver como paso número 1 vamos a empezar ya saben desconectando el borne negativo de la batería esto como precaución ya que vamos a estar desmontando algunas partes y pues como precaución vamos a desmontar el borne negativo de la batería vamos a retirar la tapa que cubre el cuerpo de aceleración para poder retirar el termostato vamos a tener que retirar toda la toma de aire y también el cuerpo de aceleración entonces vamos a aflojar la abrazadera de la toma de aire desconectamos el sensor de flujo de masa de aire más lo desconectamos desconectamos también la manguera que viene de la tapa de válvulas esta manguera que pueden haber ahí la desconectamos y también vamos a retirar los broches de la toma de aire una vez retirado todo esto ya debe de salir toda la toma de aire completa y entonces vamos a retirar la toma de aire y también el filtro de aire que pueden ver en esa en el vídeo ahora vamos a proceder a retirar el cuerpo de aceleración así que vamos a retirarlo el conector del sensor de la posición de la mariposa del acelerador lo retiramos con cuidado y vamos a retirar también el chicote o cable del control crucero sólo lo jalamos hacia afuera y debe de salir sin problemas lo mismo vamos a hacer con el chicote del cuerpo de aceleración simplemente lo sacamos y ya tendríamos libres estos dos cables y ya procederíamos a desmontar el cuerpo de aceleración para poder retirar el cuerpo de aceleración vamos a retirar dos tornillos que lleva en la parte de arriba y dos tornillos que lleva en la parte de abajo lleva cuatro tornillos entonces vamos a desmontarlos y ya saldría completamente todo el cuerpo de aceleración ahora vamos a proceder a aflojar la abrazadera de la manguera de la toma del termostato entonces vamos a proceder a aflojarla y una vez floja ya vamos a tener libre la manguera y solamente jalamos hacia afuera y ya desconectaríamos lo que es la manguera de la toma del termostato para poder retirar la toma o tapa del termostato vamos a retirar estos tres tornillos sólo lleva tres en esta parte que les estoy mencionando los vamos a retirar y la tapa la tapa saldría sin problemas y listo ahora retiramos la tapa de termostato y ya la tendríamos desmontada completamente como pueden ver aquí en el vídeo y entonces vamos ahora a proceder a sacar lo que es el termostato para desmontar el termostato conseguimos un desarmador de punta plana y levantamos de la punta hacia arriba y saldría el termostato sin problemas bien pues aquí ya lo tenemos desmontado el termostato bien pues para poder ahora drenar el anticongelante del radiador vamos a tener que quitar esta manguera pero como podemos ver no la podemos quitar porque tenemos esta tolva o parte de plástico la cual cubre la parte de abajo y para eso vamos a tener que retirar estos tornillos que lleva en las orillas y en medio sólo lleva unas grapas que ya después que quitemos los tornillos pues vamos a jalar hacia abajo y aquí lleva otros tres tornillos así que los vamos a estar retirando para que podamos retirar la tolva o protector de plástico bien pues para que yo tenga un poco más de espacio para drenar el anticongelante voy a levantar la suspensión delantera un poco más para que tenga más espacio y pueda drenar bien el anticongelante listo amigos pues ahora vamos a proceder a hacer lo que es el drenado del anticongelante ya saben si ustedes van a hacer el cambio nuevo de anticongelante pues todo eso lo van a drenar en un recipiente de donde caiga todo yo lo voy a yo lo voy a reciclar porque les digo que el anticongelante aún se encuentra en buen estado ya que no tiene mucho que le hice el cambio entonces yo voy a quitar quitamos las abrazaderas yo voy a quitar el alambre porque ahí le puse simplemente un trozo de alambre entonces vamos a quitar eso y vamos a proceder a drenar el anticongelante yo voy a ver si puedo drenarlo de este lado si no lo tendré que hacer desde el puerto de purga entonces ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer como podemos ver pues pienso que se va a derramar demasiado anticongelante entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer el drenado desde el puerto de purga que lo tenemos del otro lado del radiador en la parte de abajo ahorita les voy a mostrar y bien amigos pues ya estamos haciendo el drenado del anticongelante para no desperdiciarlo de este lado es donde tenemos el puerto de purga ahí pueden ver ese esa rosca simplemente la giramos hacia la hacia la izquierda y poco a poco se saldría lo que es el anticongelante desde el tubo que pueden ver ahí bien entonces yo lo voy a dejar drenando lo hice de este lado porque yo lo que pienso hacer es reutilizar el anticongelante pero si ustedes lo van a reemplazar completamente pues pueden hacerlo desde el otro lado que les mostré ahí simplemente quitan la manguera y saldría por completo el anticongelante bien amigos pues ya tenemos aquí drenado todo lo que pude sacar de anticongelante como pueden ver está muy limpio porque les repito que yo esto ya lo había hecho anteriormente y pues el anticongelante aún se encuentra en buenas condiciones así que esto es lo que yo voy a hacer lo voy a almacenar aquí para volver a reutilizarlo ya aflojé la manguera inferior para que saliera el poco anticongelante que quedó ahí adentro de esta manguera bien amigos pues una vez de que hayamos drenado completamente el anticongelante del radiador y ahora vamos a necesitar una manguera con agua para que la introduzcamos en lo que es en la toma del termostato vamos a introducirla ahí con agua y lo que vamos a hacer al introducirla es que va a entrar el agua de la manguera va a entrar al bloc del motor y va a remover toda la suciedad o óxido que haya dentro de él y va a salir por la parte de la manguera de abajo ahorita les voy a mostrar la manguera la tienen que con él la tienen que meter en la parte pero en el orificio en el segundo orificio que tenemos al fondo de la toma del termostato ok bien amigos pues después de que hayamos ya conectado la manguera en la parte de abajo va a salir toda la suciedad que esté en el blog el sarro y todo eso el óxido el agua va a empezar a salir sucia y conforme pase el tiempo va a tener que irse aclarando en mi caso no pasa eso porque yo ya he hecho este mantenimiento es por eso que el agua sale limpia pero en su caso de ustedes va a salir el agua sucia y cuando ya salga limpia pues ya quitamos la manguera porque significa pues que ya se limpió lo que es el blog del motor ok ahora conectamos la manguera en el radiador y como les repito si ustedes nunca han hecho este mantenimiento y han usado agua pues es probable que también el radiador esté muy sucio y pues van a notar que por debajo de lo que es el radiador por iba a empezar a salir todo el agua sucia con óxido y pues oscura y vamos a hacer lo mismo vamos a dejar ahí hasta que el agua empieza a salir clara una vez que el agua ya empieza a salir clara ya retiramos la manguera porque ya significa que pues el radiador ya se limpió ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el agua que quedó dentro del blog del motor y para eso vamos a agregar anticongelante en el orificio donde va el termostato vamos ustedes pueden utilizar un embudo y ir agregando anticongelante yo lo voy a hacer de esta manera con una manguera voy a agregar el anticongelante y cuando veamos que ya salió anticongelante que ya empieza a salir anticongelante por debajo de la manguera que une con que une con el radiador pues significa que ya habría retirado el agua y pues ya empezaría a salir el anticongelante y eso significa pues que por decirlo así ya purgamos el blog del motor bien entonces así es como lo harían una vez hecho eso ahora vamos a montar otra vez todo para atrás así que vamos a colocar el termostato si ustedes gustan o pueden y tienen pueden colocar un poco de silicón en la parte de la orilla pero eso ya es opcional ya no es necesario ya que con la misma presión de la tapa el termostato queda en su lugar así que lo colocamos y nos aseguramos de que quede bien lo que es el sello la el sello del termostato que quede bien ubicado en la orilla para que quede bien cerrado esto y después no tengamos alguna fuga de agua entonces vamos a colocar bien el termostato ahora vamos a colocar la tapa o toma del termostato así que vamos a acomodarla bien la ajustamos bien que asiente bien y vamos a proceder a colocar los tornillos recuerden que lleva tres tornillos así que los colocamos y apretamos recuerden darle un apriete moderado no tan exagerado ya que esta tapa pues es de plástico y si le damos un apriete muy exagerado pues podemos barrer lo que son los tornillos de plástico entonces nada más le damos un apriete moderado donde vean que ya llegó al llegue el tornillo pues le damos un poquito más y hasta ahí debería quedar y debería de quedar bien sellada no debe de haber fugas ok bien pues una vez de que hayamos montado el termostato pues ahora vamos a conectar la manguera con la toma del termostato una vez colocada vamos a apretar la abrazadera la dejamos bien apretada para que después no vaya a haber alguna fuga y ya tendríamos montado todo lo que es esta parte del termostato bien amigos pues ahora vamos a montar el cuerpo de aceleración así que vamos a colocarlo y vamos a colocar sus cuatro tornillos lleva dos arriba y dos abajo así que los colocamos los apretamos bien le damos el apriete moderado tampoco tan exagerado simplemente al llegue colocamos el cable del control crucero así que lo conectamos en su posición y también vamos a conectar otra vez el chicote del cuerpo de aceleración y ya estaría montado todo lo que es el cuerpo de aceleración bien pues ahora vamos a colocar la toma de aire otra vez en su lugar así que vamos a colocar el filtro de aire en su posición vamos a colocar la toma de aire vamos a conectarla al lo que es el cuerpo de aceleración vamos a colocar los broches y vamos a conectar la manguera que viene de lo que es la tapa de válvulas a la toma de aire vamos a apretar bien la abrazadera y vamos a conectar por último el sensor de flujo de masa de aire y ya quedaría montada nuestra toma de aire no se les olvide conectar el conector del sensor de posición de la mariposa del acelerador ahora vamos a conectar la manguera inferior que viene de la bomba hacia el radiador así que vamos a conectarla y vamos a poner su abrazadera pues yo como ahorita no cuento con abrazadera pues yo voy a conectarle simplemente digo voy a darle con un trozo de alambre para que no tenga fugas y después voy a reemplazarlo por la abrazadera y también por último colocamos el protector de plástico que lleva abajo colocamos sus tornillos y lo dejamos bien asegurado bien amigos pues ya colocamos todo hay que asegurarnos de colocar bien todo en su posición y de apretar bien correctamente para que después no tengamos problemas yo pues ahora vamos a rellenar el radiador de anticongelante pues ahora sí vamos a proceder a rellenar el radiador de anticongelante hasta que llegue hasta tope que quede bien que necesito el radiador así que yo voy a introducir el anticongelante con la manguera ustedes para no retirar para no regarlo pueden utilizar un embudo así que dejamos que el radiador se llene listo pues el radiador ya está completamente lleno aquí podemos ver como ya tiró el anticongelante yo pues ya quedó el radiador lleno de anticongelante ahora vamos a rellenar el depósito de anticongelante lo vamos a dejar hasta la mitad ya que hasta ahí es donde debe de ir bien entonces vamos a llenarlo ahora lo que vamos a hacer es que ya conectamos el negativo de batería y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el aire que haya quedado dentro del sistema del radiador y del blog del motor entonces para sacar el aire vamos a requerir una botella de 3 litros como ésta hay idéntica que sea de 3 litros y en la punta le vamos a hacer un orificio y vamos a agregarle un poco de cinta de aislar para que haga presión dentro de lo que es el radiador así que vamos a colocarla y ahorita les voy a explicar para qué nos va a servir esta botella de recuerden de 3 litros bien amigos pues esta botella nos va a servir para que no se nos riegue el anticongelante ya que cuando el motor alcance su temperatura o cuando lo enciendamos el anticongelante va a elevarse un poco y esta botella al ser grande pues nos va a permitir nos va a ayudar a que no se riegue el anticongelante y también cuando el motor entra a su temperatura normal de funcionamiento el anticongelante se va a elevar todavía más entonces es por eso que vamos a utilizar una botella de 3 litros si ustedes cuentan con el gato hidráulico pueden colocarlo debajo de la suspensión para que quede un poco más levantada la parte delantera y el aire que esté dentro del sistema salga mucho mejor si no cuentan con eso no importa esto ya es opcional pero es recomendable ok bien entonces vamos a darle marcha al motor para que alcance su temperatura normal de funcionamiento listo amigos bien pues yo voy a agregar un poco de anticongelante a la botella para que vea cómo van a salir las burbujas bien pues recuerden asegurarse de que tengan bien apretada la botella para que con el peso del anticongelante no se vaya a caer como les decía amigos conforme vaya pasando el tiempo y el motor vaya calentándose el anticongelante va a empezar a subir en la botella como podemos ver en el vídeo es por eso que debemos conseguir una botella que esté algo larga para que el anticongelante no nos vaya a ganar y se empieza a regar entonces el anticongelante va a empezar a subir pero ya cuando el motor entre a su temperatura normal de funcionamiento pues el termostato va a abrir y va a empezar a liberar todo el aire que haya quedado dentro del sistema y entonces van a empezar a salir todas las burbujas que son aire y entonces todo ese anticongelante va a tener que bajar otra vez para abajo y ya solo vamos a tener que vamos a tener solo que estar rellenando lo que haya falta bien amigos como podemos ver podemos ver que la aguja ya empieza a subir les recuerdo que tiene que llegar a la mitad no tiene que pasar de la mitad solamente tiene que llegar a la mitad y permanecer en ese punto así que revisamos bien que llegue solamente a la mitad como podemos ver ya llegó a la mitad eso significa que el termostato ya abrió y entonces solo tenemos que dejar unos 5 minutos más para que abra completamente el termostato y deje circular lo que es el anticongelante en el motor bien amigos pues después de un par de minutos pues el motor ya empieza a llegar a su temperatura normal de funcionamiento y pues ya empieza a abrir el termostato lo cual empieza a hacer que todo el anticongelante que está en el radiador empiece a circular por el block del motor y así mismo empiece a liberar todo el aire que haya quedado dentro del sistema así que ahorita ya pronto vamos a empezar a ver cómo van a empezar a salir las burbujas de aire por la botella así que vamos a esperar como podemos ver ya empiezan a salir las primeras burbujas ahí podemos ver ya se está ya se está liberando el aire que quedó dentro del sistema así que vamos a esperar a que se saque todo el aire del sistema una vez de que saque todo el aire del sistema todo el anticongelante va a volver a bajar y entonces lo que tenemos que hacer nosotros pues simplemente es rellenar otra vez hasta que el anticongelante quede sobresaliendo un poco de la botella para así darnos cuenta que ya no ya salió todo el aire del sistema y ya quedó completamente purgado por decirlo así el sistema de enfriamiento bien amigos pues después de darles unos pequeños acelerones al motor pues podemos ver que el anticongelante ya se mantiene en esa posición ya no baja más y eso significa que pues el sistema de enfriamiento ya quedó completamente purgado ya no hay aire en el sistema recuerden hacer esto para que su motor trabaje muy bien el sistema de enfriamiento ya que si queda aire en el sistema pues nos va a quedar un poco caliente lo que es el motor por el aire pero haciendo esto que les estoy mostrando va a quedar perfectamente purgado por decirlo así el radiador y el bloc del motor ok listo amigos pues una vez ya finalizado esto vamos a retirar la botella así que vamos a usar otro recipiente para no tirar el anticongelante que quedó en la botella y colocamos la tapa del radiador y ya quedaría listo este trabajo bien amigos pues esto sería todo sobre cómo hacer el cambio del anticongelante del radiador y del bloc y también cómo sacar el aire que quede dentro del sistema recuerden hacer esto si nunca le has hecho esto a tu motor y siempre usas agua y no anticongelante lo más probable es que tengas demasiado sarro y óxido dentro de todo el sistema y no te caería nada mal hacerle este mantenimiento así mejoras el enfriamiento de tu motor ya que el agua no es tan bueno no es tan eficiente para enfriar bien pues si el vídeo te fue de ayuda no olvides dejar tu like suscríbete al canal si quieres ver más contenido voy a estar subiendo más vídeos sobre la sport track sobre adaptaciones y mantenimiento si tienes alguna duda sobre el vídeo deja tu comentario debajo de este vídeo y por último los invito al canal de mi amigo frías 2287 sobre su proyecto del honda motor h22 y pues tiene muy buenos vídeos sobre ese proyecto la verdad que se los recomiendo el canal se los voy a estar dejando por aquí al final del vídeo y también los invito al canal de mi amigo Duany Peña que también tiene está iniciando sobre su proyecto de la reparación y pues mejora de su moto yamaha les dejo los canales por si les interesa y bien pues nos estamos viendo en un próximo vídeo saludos